Pues vale. Tengo las patentes. Pasamos por aquí. A ver, es que yo estoy andando aquí a lo loco, eh. Voy al ruido del monstruo porque lo he dicho. ¿Qué tiene que ser por ahí? No sé por qué. Le da un encanto así la neblina. Ah, eso. Bueno, hasta que lo he visto ya miedo no da tanto. Venga, que estamos corriendo a lo loco. No. Ya ni pararnos a mirar las zonas, si son bonitas o no. Ya la sangre que haya. Es una mierda, eh, con la neblina. Vaya, por muy poquito. Ah, ok. Ah, ok. Está en el quirófano. ¿Estoy cerca? Sí, sí que lo estás. Estoy abriendo todas las puertas para que puedas llegar hasta allí. Hay una sala de observación sobre el quirófano. Desde allí podrías ver a tu hermana. Bueno, ve y saluda a tu hermana. El camino debería estar despejado. Así lo haré, Aubrey. Gracias otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro. No. No. Te lo acabo de mirar. No. No. Como ya te he explicado Que trabajé en el departamento de física No significa que comprenda los métodos de investigación De la investigadora principal arte Si entiendo que a todos nos gusta conquistar Nuevos territorios científicos tan rápido como ella Pero de verdad creo que no hay nadie Más en este barco con la milésima parte De su motivación, su trabajo matemático Sobre la creación de infinitos bucles temporales Mediante el aprovechamiento de la resonancia dimensional Es revolucionario por sí mismo Y eso por no hablar de su aportación En ingeniería durante la construcción Del núcleo del generador Sinceramente si estás tan interesada En aprender sobre sus métodos Invítala a comer o algo así He oído que es una persona bastante maja Esa es A ver Pero de la máquina No quiero mirar la mujer No me apetece No me apetece pasar por esa mierda Ahora mismo Tengo que correr para atrás O tengo que ir para adelante Bueno, mira Voy a ir para adelante No puedo Hay que ir por otro lado Por allí es Ay, se escucha la mosca en la oreja total, eh Es asqueroso A ver El de señoras El de señoras Siempre está cerrado Eh Ay, si esto hubiera a mí Qué susto se metería A mí me da un poquillo de Experimentación con animales Control del clima Manipulación del tiempo Estaba jugando a ser dios, sí ¿Les quedaba algo que investigar? Pues eso Si esto lo jugará a mí Se pegarían unos sustos Espero que vea este vídeo Le diré que vea este vídeo Festival de la sangre Eh Esta hermana Maldita cosa Oye, esa boquita Rose Dios mío Mi hermana mayor está aquí Mi hermana mayor está aquí Sí Aquí está Y ahora, querida hermana Vamos a salir de aquí Ah Bueno ¿Cómo llego? ¿Hasta dónde estás? Hay una puerta a tu derecha Un pasillo corto Unas escaleras No tiene pérdida Ahora bajo Eh 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 ¿Eida? Yo No he hecho nada Ya ahí ¿Eida? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ya! Yo No puedo Rose No No puedo A ver Rose, escúchame Está bien De verdad Está bien Estás aquí por mí Te voy a querer siempre por ello Pero necesito que hagas una cosa Consigue mi investigación Rose Protégela Ve al teatro Y hazte con el segundo cuaderno Ambos son la clave de todo Puedes con esto Prométemelo Rose Prométemelo Así no Prometemelo Rose No No Eida Coño que no esperaba que físicamente no tiene sentido que le salte para acá Lo prometo Lo prometo Que eso es todo Me ha dado Coño Ay El sustillo que me ha dado Que no tiene sentido Si 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 Estás así ¡Pah! Como puedes saltar Para acá No tiene ningún sentido ¿Qué? 46 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video